hola amigos estamos aquí nuevamente en robo este bien en la segmento entrevistas vamos a hacer una breve entrevista con un amigo que está de visita por tarapoto él es daniel bilches de profesión ingeniero sonido también es baterista y también es integrante de una banda que está sonando muy fuerte en la ciudad de lima que es kikas van daniel bilches cuéntanos cómo estás hermano bien mi brother chévere gente de tarapoto acá visitando un ratito que haciendo por tarapoto hermano cuéntanos un poco nada vine a a vacacionar básicamente a relajar un rato salir de la ciudad y maldito acá pues relajadas o la gente súper chévere súper amable buena onda cuéntanos cómo va tu carrera como integrante de la banda kikas van es una banda que está sonando muy fuerte ya en lima en verdad feliz porque todos los integrantes le meten mucha pasión al proyecto y eso es lo más importante porque puede ser un buen músico pero si no transmites no tienes nada hay una canción recientemente que han grabado hace poco con daniel f una canción cuéntanos sobre esto es muy difícil acceder a daniel f como ustedes lo han logrado en todo caso bueno según dice las lenguas es daniel f es difícil de acceder bueno la suerte por así decir lo que tenemos nosotros es que cuando recién empezamos el proyecto grabamos un demo yo lo mezclé y todo y tuvimos la oportunidad de una feria de discos que fue daniel f entregarle el disco y al parecer le gustó bastante y se volvió seguidor de la banda y bueno después de unos años yo creo que el año pasado y que terminamos grabar el tema quedamos que queríamos tener un integrante o sea un invitado para la nación y se nos ocurrió que que mejor que daniel f entonces una suerte magia porque nosotros queríamos visitarlo un viernes ponte y nosotros estábamos un miércoles trabajando con nuestro productor musical que germán villacorta que es un excelente productor y ingeniero de sonido no ha trabajado con por macarney como un rey chanel de machín con ron y stone se ha olvidado es un lujo trabajar con él y nada pese el día en los ángeles pero estaba acá en perú porque tenía unos temas para grabar con masacre entonces ya no sé un tiempo fue a la sala ensayo y terminamos ensayar y cuando terminamos ensayar vino la hermana del bajista y dijo joder daniel f está abajo si daniel f está abajo y bajamos y nos tomamos la fotita y nada pues la cosa que nos subimos a la sala y le dijimos tenemos un tema que trata de esto y sería un honor que estés de frente y así fue así fue entonces nosotros como no tuvimos mucha conversación no sabíamos que iba a ser el día de la grabación entonces habíamos pensado que quizás solamente iba a colaborar en los coros pero daniel f ya había llegado con la carrera hecha y había hecho o sea según la la esposa la letra es creada por ricky que es el cantante de la banda pero la intención que le metió daniel f en ese segundo estrofa que su estrofa es su intención a nadie lo dirigió a él mismo le metió la onda que hizo y su sello la banda cuantos años ya está formada bueno comenzó así como que tanteando a finales de 2010 que no todavía el bajista no entraba no porque tenía una una empresa de papá noeles después de diciembre está fuerte con el tema de los papá noeles entonces nosotros ya nos habíamos juntado el cantante guitarrista y yo empezamos a juguetear no a ver qué onda en enero de 2011 llega el bajista y en el primer ensayo hicimos la primera canción y en el segundo ensayo hicimos segunda canción y en el tercer ensayo de otra canción diferente componer de frente no allá o sea no por lo general no nos gusta hacer poder si entonces era como que un jamming jamming y había un riff chévere y era como que ya brother esa va esta paja ya a ver mantengamos eso seguíamos hacíamos otra cosa entonces decíamos ya entonces esto tiene que ser el verso acá el col en el primer ensayo armamos un tema entonces hicimos como que seis ensayos y en seis ensayos salieron seis temas y como no tenían nombre para acordarnos era el número uno la número uno mañana que el primer ensayo el número 2 y quedaron los nombres y entonces las canciones del primer ep tienen el nombre de números porque así era como nos acordamos como se llamaban los temas bueno este daniel cuéntanos un poco de los integrantes de la banda no quien lo conforma bueno kika van originalmente es ricky hidalgo que es el cantante que compone las letras también josé luís tejada que es el bajista y bueno el primer guitarrista y bueno sigue siendo parte de la familia de kika van es tito cash que puede ser que ha creado en los ríos de las canciones y todo no es que le dio el toque y la onda el matiza a la banda pero yo te quería decir algo también con respecto al al tema de que comentabas hace un rato no se dedican a hacer puras canciones propias yo te comento esto porque en tarapoto y creo que también en lima hay una cultura cover después de ejecutar canciones de artistas conocidos 80 en español todo eso como lo como como ves tú esto en lima no hay hay más bandas cover más bandas propias definitivamente hay más bandas cover porque la banda cover si hay un mercado en el cual si te puede dar dinero o sea tú puedes vivir teniendo una banda de covers pero bueno personalmente yo no estoy de acuerdo no no quiero no quiero no quiero juzgar a nadie no pero cada quien con lo suyo este pero prefiero componer mis temas no porque de alguna manera es un poco más fácil obviamente colgarte del éxito de alguien obviamente una canción exitosa si tú la tocas bien es obviamente que vas a tener un éxito y vas a tener una llegada pero me parece es un poco contraproducente para crear una escena no en el perú porque como podríamos crear una escena estable si es que no se componen unas cosas originales entonces yo sé que es difícil no ser o sea nosotros tenemos seis años y hasta ahora hemos ganado que mil lucas en seis años y cuánto lo hemos invertido pues ya ni imposible llevar la cuenta pero caballero pero hay que meterle un huevo no más y luchar por lo que uno quiere no y recogió botellas y limpiado baños y sigo puta lavaplatos para puta poder mantener mi sueño o sea porque no quiero corromper mi esencia de músico entonces caballero pero si tengo que limpiar platos y limpiar platos pero hay que meterle huevo no más es limitante para que tú puedas hacer tu servicio propio creo que más que limitante te da combustible porque porque te tienes que sacar la mierda doble tienes que tener tu doble oficio tienes ocho horas de día haciendo puta la champa que tienes que hacer para pagar los frejoles y ahí tienes que tener ocho horas para meterle a tu banda porque si no te dedicas imposible si no le dedicas horas de horas de horas de horas o sea yo he sacado como que un cálculo y más o menos una banda como para que empiece a tener éxito aunque suene loco de 10 años Daniel F se ha demorado 20 años o sea si bien leucemia siempre ha tenido su nombre en la escena punk y todo recién ahora él puede realmente vivir de la música cuchillazo tiene como 12 años recién ya ya es una banda consagrada que si pueden vivir de esto y se pueden proyectar entonces lamentablemente tienes que tener constancia no y aguantar tepes entre los músicos cada uno tiene su genio cada uno tiene su manera su perspectiva la bueno que con Kika van la suerte que tenemos es que fuimos cuatro personas que si bien no éramos amigos todos el cantante y el guitarrista eran amigos de 15 años tuvieron su primera banda juntos pero nosotros yo no era amigo de ellos yo los conocí al guitarrista yo los conocí porque yo salía con la chica que él después salió y el que nos presentó y cosas así pero al final la pasión por hacer música con vísceras con huevos fue lo que nos unió eso es lo más importante porque si no tienes eso al final no vas a transmitir porque la gente cuando nos ve tocar sabe se da cuenta que somos amigos y que si bien tocamos para el público en verdad tocamos también para nosotros mismos mañana para vacilarnos y llenarnos de emoción para nosotros mismos porque nuestro combustible para poder seguir viviendo cada día tú consideras que las redes sociales son un buen medio de comunicación ahorita de las bandas peruanas o crees que solamente vivimos dependiendo de repente de la televisión o de la radio como es eso en verdad yo creo que las redes sociales es una gran gran herramienta puedes llegar a la gente directamente no ya no necesitas de el mainstream que es las radios o la televisión que en este momento están básicamente cerradas para las bandas no y no se trata de que exijamos apóyen o pásen o porque no se trata de eso estos son comerciantes porque no tienen por qué apoyarte ellos van a ver su mismo entonces tú no te puedes estar esperanzando de ellos para tu ser conocido tienes que moverte entonces tienes que gestionar tus redes sociales lo bueno es que además de la diferencia quizás a ella te convocan claro porque ella es más real pues porque ya tú estás haciendo un trabajo te estás dedicando a tu banda no es que simplemente por una coincidencia que te ponen te ponen te ponen le metes a la cabeza a la gente y de alguna manera puedes pegar no esta manera es un poco más dura pero al final los resultados creo que se gozan más bueno ya para cerrar cómo contactamos con kikas van tienen material para escuchar en cuáles son los medios donde nosotros podemos contactarnos claro mira ahorita estamos en facebook no busquenos kikas van en el lugar de la banda que te patea el culo pero lo hicimos así peruanos peruanas o pez kikas van este y nada pues busquenos en facebook ahí estamos en youtube también tenemos nuestro canal y próximamente la próxima semana estamos lanzando ya nuestro spotify pero con el primer disco que es el ep que ya le hemos dado ya como rata peña como cuatro años ahí punto pobre disquito ya entonces en dos meses así estamos ya sacando el segundo disco y como bueno el guitarrista se fue españa teníamos varios temas que no quedaron en el disco y en la producción del segundo disco y nosotros teníamos un formato acústico que era para para tocar en diversos lugares y varios temas de los cuales no quedaron para el eléctrico han quedado para el acústico entonces ya tenemos un tema bueno no sé si debería decir pero bueno ya tenemos el tercer disco también entonces este año vamos a nada así que acá hay kikas van para rato oye daniel muchas gracias por venir y bueno yo siempre lo digo al final de cada entrevista como artista que puedes recomendar tú a un joven a un niño que quiere empezar en la música que de repente quiere algún consejo de alguien que está viviendo de esto que está haciendo su sueño pero mira primero que lo piense dije porque esta es una carrera puta para guerrero acá no 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 hay para no hay media caña o le metes el queso con todo mejor ni te meta y si estás decidido a meterle el queso puta simplemente sigue tu corazón y y métele con todo porque al final de esto no se trata de ganar plata o ganar fama ni nada se trata de puta disfrutar lo que haces yo creo que la fama y todo lo demás es consecuencia de simplemente de tu buen trabajo y tu buen actuar eso ya viene de por añadiduras exactamente creo que debería ser así también no bueno gracias daniel muchas gracias por venir a rockwast y finalmente pronto hablamos gente